Como los delincuentes no tienen fronteras y buscan aliados en otros países, las autoridades tienen que estar un paso adelante, dice el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Tenemos que expandir nuestras coordinaciones multinacionales y multiagenciales para contrarrestar los flujos de drogas, el tráfico de armas, el financiamiento ilícito y otras actividades ilegales. El militar está en el país porque El Salvador es sede de un encuentro regional que busca definir las estrategias para enfrentar unidos el crimen transnacional, aún y con los desafíos que se tienen. Nos enfrentamos al crimen transnacional que tiene recursos grandes que normalmente superan la capacidad de los estados, particularmente los estados pequeños como los nuestros. Tenemos que colaborar y cooperar y compartir la información con los países de la región y afuera de la región para realmente atacar las redes criminales que están funcionando en nuestros países. El encuentro entre líderes de la defensa y la seguridad pública durará dos días. Además de los países centroamericanos, participan Canadá, República Dominicana, México y Colombia, estos dos últimos, los más interesados en el tema del narcotráfico. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.